En esta clase de salud pública vamos a hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles. En primer lugar definimos las enfermedades no transmisibles que agrupan a las enfermedades crónicas no transmisibles y las lesiones por causas externas. Entonces estos dos grupos de enfermedades están dentro de las no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles corresponden a enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedad respiratoria crónica. Los factores de riesgo que aumentan la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles son la alimentación inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol. A nivel mundial producen el 60% de las muertes y el 70% de los años de vida ajustados por discapacidad o DALIS. Los años de vida ajustados por discapacidad los vamos a ver en una clase más adelante. Se observa en general que la importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles como causa de muerte y como causa de discapacidad se encuentra en aumento. Vamos a ver algunas definiciones que nos sirven para describir la epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles. Primero riesgo. Riesgo es la probabilidad de un resultado sanitario adverso o un factor que aumenta esa probabilidad. Riesgo relativo es la probabilidad de un resultado sanitario adverso en las personas expuestas a un factor determinado en comparación con las personas no expuestas. Es decir, hay dos grupos y este riesgo relativo relaciona un grupo expuesto a un factor de riesgo en relación a otro. Por ejemplo, las personas que fuman durante cierto periodo tienen como promedio una probabilidad 15 veces mayor de encontrar cáncer de pulmón que las que no fuman. Por lo tanto, el riesgo relativo es de 15. Los que fuman tienen un riesgo 15 veces mayor de contraer cáncer de pulmón que los que no fuman. Esta medida de riesgo, el riesgo relativo, es la que se obtiene en estudios de cohorte donde se comparan una cohorte o grupo expuesto con una cohorte o grupo no expuesto. Mientras que el riesgo relativo que vimos antes es importante en investigación etiológica, en salud pública es importante el riesgo atribuible poblacional. Este riesgo atribuible poblacional es la diferencia de la incidencia o riesgo de la enfermedad entre la población general y los no expuestos al factor de riesgo. En otras palabras, es el exceso de riesgo o incidencia de enfermedad que se podría evitar en la población general si se interrumpiera la exposición al factor de riesgo. Pongamos por ejemplo el infarto agudo de miocardio y el tabaquismo. Un riesgo atribuible poblacional de 33% significa que un 33% de la incidencia de infarto agudo de miocardio puede ser explicado por este factor de riesgo, por ejemplo el tabaquismo. Veámoslo en un gráfico. La primera barra corresponde a la incidencia o riesgo en la población, la segunda a la incidencia o riesgo en no expuestos. La diferencia entre estas dos incidencias o riesgos es el riesgo atribuible poblacional. Este riesgo atribuible poblacional mide el efecto del factor de riesgo en toda la población, es decir la influencia por ejemplo del tabaquismo en toda la población en relación a un evento de salud como el infarto agudo de miocardio. El riesgo atribuible poblacional me dice entonces cuánto puedo disminuir la incidencia del evento de salud en la población si retiro el factor de riesgo. Tenemos otra definición importante que es el odds ratio u OR también llamado razón de productos cruzados, razón de chances o razón de posibilidades. Definamos primero el odds para poder entender qué es el odds ratio. El odds o chance o posibilidad es otra forma de representar un riesgo en la cual se relaciona el número de veces en las que un suceso ocurre, por ejemplo infarto agudo de miocardio, versus las veces que no ocurre. Así un odds, que es lo mismo que chance o posibilidad, de 3 indica que 3 personas sufrirán un infarto agudo de miocardio por cada una que no lo tendrá. Si relacionamos ahora el odds o la posibilidad de que un paciente expuesto al tabaco se infarte versus el odds o chance de que un paciente no tabaquista se infarte, entonces ahí estamos haciendo el odds ratio. La razón de las posibilidades u odds entre un grupo de expuestos y no expuestos. Un OR superior a 1 avala que el tabaquismo es un factor de riesgo, mientras que un OR menor a 1 significaría que el tabaquismo es un factor protector. Estos valores de OR mayor a 1 como factor de riesgo, menor a 1 como factor protector, también son válidos cuando uno interpreta el riesgo relativo. En patologías cuya prevalencia es menor al 20%, el OR es una buena aproximación al riesgo relativo. Esta medida, el OR, se obtiene en estudios de casos y controles. Esto lo vimos en las clases relacionadas con diseños de estudios. Con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, con datos de Argentina sabemos que las enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad coronaria y el ACV, son la principal causa de muerte prematura y discapacidad. La encuesta nacional de factores de riesgo evalúa los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y se hace periódicamente. Tiene un diseño probabilístico, es representativo, se hace en múltiples etapas y obtiene información a nivel nacional y provincial de población mayor de 18 años que reside en localidades de 5.000 y más habitantes. La tercera encuesta nacional de factores de riesgo mostró estos resultados. Las personas que se auto perciben con salud mala o regular son el 20%, la baja actividad física en el 50%, sobrepeso 40%, obesidad 20% y en aumento, el consumo de sal 17,3% y en disminución, el promedio diario de consumo de porciones de frutas o verduras es de 1,9, el consumo de tabaco es de 25%, también disminuyendo, el control de presión en los últimos dos años se realizó en un 90% con una prevalencia de hipertensión del 34%, la medición de colesterol alguna vez se realizó en el 80% con un colesterol alto autorreportado de 29,8%, el control de la glucemia se realizó en 80% observándose diabetes o glucosa elevada en 10% y con respecto a screening para cáncer en los últimos dos años se realizó mamografía en el 70%, Papanicolau en el 70% y el screening de cáncer colorectal es menor del 25%. Con respecto a lesiones, algunos datos importantes son que el 70% reporta uso de cinturón de seguridad, el 60% de uso de casco en moto y el 10% que han bebido alcohol y manejaron. Cerrando, algunos puntos claves son que las enfermedades no transmisibles se agrupan en lesiones por causas externas y enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles tenemos las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y la enfermedad respiratoria crónica. Los factores de riesgo conocidos son la alimentación inadecuada, la inactividad física y el consumo de alcohol y tabaco para las enfermedades crónicas no transmisibles y vimos algunas definiciones como riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento sanitario adverso. Factor de riesgo, que es un factor que aumenta el riesgo de una enfermedad. El riesgo relativo, donde se compara una población expuesta y una población no expuesta con respecto a un factor de riesgo y se observa la diferencia en la incidencia de estas dos poblaciones para una determinada enfermedad. El ox ratio, que vimos que es la razón de posibilidades y el riesgo atribuible poblacional, que tiene importancia en salud pública. Muchas gracias por su atención.